Nuestro show está dedicado a todos nuestros fans que nos acompañan en una de ellas, porque somos parte de la vida, y desde ahora, tu corazón es parte de esa. Disfruten de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ya me he silenciado! ¡Soy a venir a un no! ¡Me voy a por ti! ¡Me voy a por ti! ¡Solo por la noche a mi beso sentí! ¡Que sea tu te bebe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me voy a por ti! 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 ¡Pongsa, por allá! ¡Eh! ¡Pongsa, por allá! ¡Vaya, más títas! ¡Solo! ¡Eso es todo! ¡Otrí, torí, 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 torr! ¡Eso es todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡HAHA! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.